Hola, amigas y amigos de Epicentro, como se sabe, en las últimas horas, Chile tomó una decisión que tiene efectos sobre la política interna chilena, muy importantes, pero también efectos sobre la región. Los chilenos rechazaron el plebiscito, rechazaron, dijeron no a la nueva constitución en ese plebiscito de salida tras la convención constituyente, y entonces nos quedamos un poco en el limbo, quienes no estamos tan pendientes de cómo ocurren las cosas en Chile, sobre qué va a pasar. Ya se acabó la fiebre constituyente, el presidente Boric salió ayer mismo, domingo, a decir, bueno, no, el proceso constituyente continúa y vamos a continuarlo a través de las fuerzas políticas. ¿Eso qué significa? ¿Quién mejor que alguien con quien ya había hablado sobre los procesos políticos en Chile? El cientista político Gabriel Gaspar, que nos va a ayudar a entender qué es lo que se abre ahora en el escenario político interno y también en la región para Chile. Gabriel, gracias por estar aquí en el piscito. ¿Qué tal, Claviera? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y déjame decirte que aquí también estamos en el limbo, así que mejor ayudémonos. ¿Ah, sí? No está tan claro, ¿no? A ver, ¿qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretar ese mensaje del presidente Gabriel Boric de, bueno, el proceso constituyente continúa? ¿Cómo que continúa si le dijeron los chilenos el 61% contra el 38%? Dijeron, no, esa constitución no va. Vale, es decir, lo que se ha operado es un rechazo categórico al proyecto de reforma constitucional que elaboró la convención durante un año. Desde ese punto de vista, esa convención fracasó, hay que decirlo con sus letras. Sin embargo, esta convención se instaló producto de un plebiscito en el cual casi un 80% de los chilenos opinaron dos cosas. Se opinaron de que tenía que haber una nueva constitución, que la del año 80, ya la de tiempos del general, ya no tenía legitimidad y nadie la quería, digamos, el 80%. Y lo que segundo opinó fue, se le preguntó a la población, si usted quiere, cómo se modifica esto, una convención electa directamente por los ciudadanos o una convención con una mitad electa y la otra mitad propuesta por el Congreso. Y ahí fue peor todavía, ochenta y tanto. Nada con el Congreso, todo directamente electo. Entonces, digámoslo así, muchos interpretan que hay un mandato popular de reforma de la constitución. La vigente, la vigente, la que sigue vigente viviendo. Ahora, ¿en qué forma se va a reformar? ¿Con qué organismo? Si se cita una nueva convención o no, ¿cómo se van a integrar? ¿Se van a elegir esos convencionales? Eso está totalmente en el aire. Hay que ser franco en eso. Antes del plebiscito, tanto los partidos de gobierno como los de oposición coincidieron en lo siguiente. Que si ganaba el proyecto de la prueba, había que hacerle ajustes y modificaciones y incluso se explicitaron en tales y tales temas. Eso lo hizo el oficialismo. Si ganamos, nos comprometemos a modificar esto y esto y esto. Después podemos ver esos temas. Y en la oposición también. Los partidos de oposición dijeron, si ganamos nosotros, vamos a hacer una nueva. Modificar legislativamente, digamos. Por vía legislativa. Dejando en el aire eso. Ya. Vamos a abrir un nuevo proceso constituyente. A saber con qué método. Y en el cual se van a hacer esta, esta y esta modificación. Porque la que está ahora propuesta no nos gusta. No, 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 no provoca. Y lo que yo creo que también es justo decir que el país se polarizó. Claro. Se polarizó incluso de una manera que traspasaba hasta los almuerzos familiares los domingos. Ajá. Bueno, de eso sabemos. Sabemos por aquí. En el vecindario. Cómo se radicalizan las discursiones. Exactamente. Como cuando juega Peñarol con Nacional, digamos. O River con Boca Juniors. Más o menos así. Ajá. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Yo diría que lo más importante, y quisiera partir con algo muy positivo que todos reconocen. Que hubo una amplia participación. Sí. Votó esta vez casi 13 millones de ciudadanos, descontando los que viven afuera, los que fallecieron, en fin, en relación a los ajustes. Es la votación, no solo numérica, sino también proporcionalmente más alta que ha habido en la historia republicana de Chile. Y eso es muy positivo. Segundo, yo diría que también todo el mundo respete el resultado electoral. Claro. Lo cual ahora viene. Muy amplia la distancia, digamos. No hay dudas. No hay dudas, pero también en un par de horas está todo esto despejado. Y pese a que alguien dijo que podría haber maniobras, nada, nada, aquí. En ese sentido nos parecemos más, en lo que mejor nos parecemos a Dinamarca. Esa parte de la institucionalidad chilena funciona. Hay otras que no tanto, pero esa sí funciona. Sí. Y nadie sale diciendo, reclamando, ni nada. Que no es común en América Latina. Sí. Entonces, hoy el gobierno, pero en mi opinión hay tres temas. Porque la consulta de ayer, como lo puso en un artículo que comentábamos, publicado por la República, muy amablemente, no solo fue una evolución del nuevo pacto social. Yo creo que es muy, me hubiera gustado, pero no creo que los 13 millones de chilenos votaron leyéndose detenidamente el mamostreto de como... Claro que no. Me cae que eso solo lo leyeron los más involucrados. Y el resto fue por el debate, la publicidad, etcétera. Pero la opinión, la votación de ayer también fue una suerte de opinión sobre la marcha del país. Y ahí hay dos elementos. Plebiscitario con el presidente Boric, con el gobierno. Con la administración del presidente Boric, exactamente. Y es una administración que enfrenta muchos desafíos, pero hay dos en particular que yo destaco. Uno es que por distintas razones, la Araucanía, la inmigración ilegal que entra por el norte, que es muy alta. La Chile a llegar en los últimos cinco años, entre un millón y medio a dos millones de migrantes. Para un país de 18 millones, es casi el 12, 13 por ciento de la población. Es muy alto. Es muy alto. O sea, imagínate, en Perú hay un millón de venezolanos. Un millón doscientos se calcula, trescientos. Pero el 12 por ciento de la población peruana son como tres millones y medio. Imagínate, hubiera llegado a tres millones y medio de migrantes. Esa es la proporción en Chile. Porque en todo el país, buena parte de eso también entraron desordenadas y, por supuesto, ilegalmente. Entonces, el resultado, y tenemos un aumento, no por la migración inclusivamente, sino por nuestros propios, en Chile le llamamos patos malos, o sea, delincuentes. Hay un aumento de delincuencia en el país. De la inseguridad, sí. Y se ha deteriorado la seguridad, sobre todo en las ciudades. Y en la macrozona sur, que es la forma como ahora se le llama a la Araucanía, hay un conflicto cada vez más complejo. En la Araucanía sacó setenta y cuatro por ciento el rechazo. Siempre ha ganado la derecha en la Araucanía. Ajá. Eso es porque, en gran parte, la población, bueno, no toda la población es mapuche. Pero, digamos, el tema no es electoral. En la Araucanía se mezclan las demandas legítimas de la nación mapuche. Que es preexistente a Chile. Así como los Aymara, al cual yo pertenezco. Pero también hay otro problema ahí y hay una mafia de la madera, el robo de madera. Ajá. Y también hay narcos. Y a veces todos estos medios mezclados. Se mezclan, claro. Pero el resultado de esto, de la inmigración ilegal, es que podríamos decirlo, es fuerte decirlo, no me gusta decirlo, pero el Estado chileno ha perdido el control pleno de su territorio. Hay zonas, y no solo hablo de zonas de regiones, sino que también en las barriadas de las grandes ciudades, hay zonas donde la delincuencia como que trata de expulsar al Estado. Trata de expulsar al retén policial, quema el policlínico. Claro, pone en entredicho la vigencia del Estado de Derecho, digamos, de la autoridad. Sí, sí, sí. Es un fenómeno como, no me gustan hacer las analogías tan simplistas, pero como alguna vez Sendero hace años lo desafiamos. No hay una organización única acá. Ni tampoco hemos llegado a los niveles que, perdón por lo poco diplomático, pero que uno ve en otras partes del continente. Pero claramente se ha deteriorado lo que era la convivencia y la seguridad que daban las calles chilenas y la eficiencia de la policía, de calabineros de Chile. Hay que recuperar eso. Entonces, es una población que además se siente insegura. Sí. Y si a eso le sumamos el otro problema, gran, gran problema, para el balance, que es la crisis económica. Que no es un fenómeno exclusivo de Chile. No es exclusivo, pero nos pega particularmente por lo siguiente. Nosotros somos un país abierto completamente. Chile es un duty free, como alguna vez conversamos. Entra todo aquí, muy barato. Celulares, autos, computadores. Mercedes da una maraña. De acuerdo con el libre comercio, los chilenos accedemos. Como no tenemos todo dinero para eso, no importa, porque está muy bancarizada la población. Y existen tarjetas de crédito para todos. Incluso para pagar la otra tarjeta de crédito. Claro, hacer un adelanto para pagar la otra. Entonces, hace el bicicletea, como dicen los argentinos, digamos, de una tarjeta en otra. Y entonces la deuda es enorme. La deuda por familia. A eso se mezcla, y eso es parte del malestar de los estudiantes, por ejemplo, que en merced al sistema que consagra la actual constitución, la del ochenta, los derechos sociales se han privatizado. O sea, la salud, la previsión, la educación, también se han entregado a la empresa privada. Que se mueve con el lucro. O sea, no es un derecho. Existe, por supuesto, una parte pública, pero es de menor calidad, menores recursos. Y obviamente se nota mucho la diferencia con el otro tipo de servicios. Tampoco es el único caso en América Latina. Pero como alguna vez dijimos, Chile, en materia de privatizaciones, como la Corea del Norte, del neoliberalismo, que es un extremo en el que falta privatizar el aire. Entonces, lo que tenemos que privatizar es hasta el agua. El agua, y ese era uno de los temas de la convención, declarar el agua como un bien de uso público. Entonces, la polarización de la convención, la crisis de seguridad y la pérdida de control del estado, del territorio y las fronteras. Y la crisis económica con pandemia, encierro, deterioro, aumento. En Chile no había inflación, hace más de tres años. Los chilenos, ahora tenemos una inflación anualizada que es como el 12-13% por ahí. No, pues es un escándalo eso en la economía chilena. Para nosotros es horroroso. Un argentino se mata en la risa por eso. Perdón por la referencia. No, pero es así, claro. Es así. Entonces, la referencia es respecto a la experiencia propia. Y bueno, y todo sube como dice Juan Luis Guerra, menos los suelgos. Entonces, el costo de la vida... Claro. Gabriel, entonces, en ese escenario que tú pones, planteas estas tres tareas pendientes, ahora, ¿qué puede pasar? Porque hay un malestar, hay una necesidad de una nueva constitución, había, al menos hace un año, una voluntad de cambiar esa constitución, y hay razones para creer que siguen queriendo cambiarla, pero no esa que se aprobó. ¿Cuál es el camino? ¿Que vamos a volver a ver una convención constituyente para hacer una nueva constitución? ¿O esto termina? Lo que acuerden, lo que acuerden los partidos con el gobierno y con el Congreso. Ajá. ¿Y tiene el presidente margen hoy para sentarse con los partidos a resolver ese asunto? Yo diría que tiene la voluntad. Ajá. Y la mayoría de los partidos políticos han expresado esa misma voluntad. Ahora, ¿cómo se concreta esa voluntad? Bueno, todavía no han pasado ni veinticuatro horas, ¿no? Sí. Pero esto mismo que conversábamos, que estaban convocados, el presidente había convocado a todos los partidos por el día de la tarde, pero algunos le dijeron de oposición, sí, sí, nosotros vamos, pero primero usted arregle su gabinete. ¿Primero qué? Arregle su gabinete. Ah, claro, porque es inevitable una recomposición del gabinete, ¿cierto? Es inevitable, por supuesto, tienen bastante razón. El gabinete, sobre todo el equipo político, va a sufrir una derrota profunda, y eso hay que reconocerlo. Claro. El oficialismo ha sufrido una derrota, tiene que sacar lecciones de eso. Sí. Pero también... ¿Y creen que están conscientes de eso, de que buena parte de la derrota es un castigo al gobierno, a la gestión, a la manera como han llevado las expectativas a la realidad? Bueno, eso es lo que veremos en estos días. Es muy temprano todavía para... No creo que el presidente haya tenido una nómina debajo de la mesa para aplicarla al día, a las pocas horas, ¿no? Tiene que conversar, tiene que articular, tiene que... Hay que incorporar más fuerzas al gobierno para darle gobernabilidad. Porque el gobierno de Boric, para hacer un poquito de historia para los... ¿Televidentes, digamos? ¿Seguidores? Claro, es uno de nuestros... Seguidores, sí. Voy a decir radio, escucha, pero es más que eso. En la primera vuelta, el presidente Boric, su candidatura sacó un 25%, apoyado por los partidos del Frente Amplio, que era un grupo básicamente de organizaciones muy jóvenes y muy renovadas, poco que ver con la política tradicional, etcétera. Y el Partido Comunista. Esa alianza obtuvo el 25% y fue de... Y llegó al segundo lugar, la superó el candidato de extrema derecha, José Antonio Castro, que sacó un 29%. Y ese candidato de derecha es duro con el Frente Amplio, es duro con la exconsertación y también con la derecha tradicional. Él dice, esa derecha es una derecha light, es una derecha, ¿cómo se llama? Que es vergonzosa, que no es capaz de defender los intereses de Chile. Es un poco, como dirían en Lima, es bruta y achorada. Sí. José Antonio Castro le ganó a Boric por cuatro puntos. Se convocó segunda vuelta y Boric tiró un poco para el centro y una gran cantidad de votantes que votamos, John Tray, votamos por Boric porque no simpatizaba, pero sobre todo para impedir que llegara el cuarto reich. Eso también suena conocido por aquí. Eso es muy conocido. Uno piensa en Keiko Castillo o piensa en el mismo presidente Lazo. Ustedes son muy poco informáticos. Alan Humala, Humala Keiko. Y eso ha generado en América Latina, no solo en Chile. Presidentes que no tienen mayoría en el Congreso. Claro. Y son presidentes de minorías. Es un presidencialismo de minorías que es una anomalía en la ciencia política. Porque presidencialismo por esencia es un gobierno fuerte. Entonces, no es... Es un gobierno que tiene que entrar a negociar todo. Y todo a veces no por otro proyecto o con otro gran proyecto, sino con un parlamentario que pide un puente para su distrito, otro que pide un hospital para mi región. Y ya al final sale... ¿Cómo le llaman en Colombia? En un mico, ¿no? En Colombia le llaman... Los micos, sí. Los micos. Es un proyecto de ley que tiene una serie de elementos que se le colgaron al diseño original. que no tiene nada que ver con el proyecto original. Pero sí, con eso se consiguen la mayoría y los votos parlamentarios. En Chile le llamamos pirquineo. Y acá, a los que hacen esas gestiones con el gobierno, los llaman los niños. ¿En qué? Los niños. Los niños. La bancada de los niños. Exactamente. Pero le trae un poco de malicia también, parece. No todo es artesanía. Entonces, el problema es que se creó un gobierno, el de Boric, con una parte de lo que llamarían los partidos socialdemócratas, socialistas, de la antigua concertación, y el Frente Amplio. Pero el núcleo de poder que conducía era básicamente el Frente Amplio. Y hay allí, además de renovación, buenas ganas, etcétera, también hay poca experiencia y es normal que haya poca experiencia porque son muy jóvenes. Claro. Son de la sub-35 casi todos. Sí. Entonces, han pagado novatadas no por mala gestión, sino simplemente por no conocer el aparato. Exacto. O no tener, también yo puedo ser dirigente estudiantil, pero si no conozco el país, no conozco lo que son las regiones, las fuerzas sociales, las historias, es muy difícil. Y si además carezco de cuadros que tripulen, porque no basta con tener un equipo en la moneda, hay una veintena de ministerios que tienen que ser tripulados, claro, con voluntad política, pero también con eficiencia técnica. Y eso, en algunos casos se ha cumplido, por ejemplo, el presidente nombró ministro de Hacienda a un economista reputado que era el presidente del Banco Central y nadie discute y esa parte del buque está bien manejada. Ahí no, nadie discute. Tenemos un ministro de Hacienda que sabe esas cosas y que tiene una oficialidad que le sigue sus órdenes muy bien. Y ahí están contentos todos. No sé si contentos, pero saben que es lo que hay que hacer. Claro, están aguantando, sí. Pero por lo menos parece que se está controlando la inflación y hay esperanza que se reanime la inversión y el empleo. Que no tienen puras variables económicas, también tienen variables políticas. Si hay incertidumbre, si hay inseguridad, obviamente se deterioran las condiciones de inversión. Sin contar los factores internacionales, la guerra, los cañonazos en Ucrania y todo eso. Entonces, es cierto lo que tú dices, hay también un balance y un balance crítico de los seis primeros meses de gobierno y obliga, como cosa normal, a un gobierno a hacer un ajuste como lo han hecho todos los gobiernos. Lo que pasa es que se le juntó y durante un tiempo la suerte del plebiscito se juntó también con las expectativas del nuevo gobierno. Claro, y no le permitió tener luna de miel. No, no tuvo luna de miel. Llegaron de frente al momento político. Este gobierno no aterrizó con los dientes. Sí. En muchos casos eran pilotos que no conocían la aviónica, o sea, no sabían cómo usar el instrumental del avión. Muy bien. Y hay otro elemento que hoy día los analistas destacan que el voto del rechazo se fue incubando no en un acto único, sino que fue un rechazo a la labor de la convención. Sí, que fue caótica, ¿no? O sea, tuvo una parte caótica, tuvo algunos elementos, no todos los convencionales, pero a merced del sistema con que fueron elegidos, llegó una proporción de 15, 20 por ciento de convencionales que aquí llamamos identitarios, o sea, de identidad, que no tienen visión nacional, sino que yo defiendo el interés de los animales, y cada quien es un maximalista, entonces al final sale cualquier cosa. Y por eso este proyecto inicialmente tenía 400 y tanto artículo era una cosa gigantesca, al final se apretó. Pero más allá de la actitud, hubieron hechos a lo largo de la convención que a mí me molesta. Por ejemplo, el día que se inauguró la convención una parte convencional le impidieron que se cantara el himno nacional. Sí, ese tipo de cosas que fueron las que salieron y quedaron en la mente de la gente. Claro, entonces una buena parte de la población con ese tipo de conducta no va a salir algo bueno. Claro. Para ser justo, la misma convención fijó un marco de dos tercios mínimo para aprobar y paró muchas digamos barbaridades. porque va a saber las cosas que se pidieron. Pero al final no entraron, pero quedaron en la imagen, en el noticiero día a día, hasta conductas que en otros casos serían para reírse, de gente que se disfrazaba de caricaturas y de... No, un horror. Es buena parte de lo que vimos. Gabriel, esperamos que esto se aclare un poco más. Vamos a estar muy pendientes del proceso, de lo que pasa en las reuniones políticas del presidente Boric, porque el espejo es como si Chile nos llevara unos meses adelante. Tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa allá, porque acá han seguido con esta historia de la constituyente que no tiene mucho futuro aparentemente, pero es mejor ver cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar. Mira, yo te agradezco y te comento dos cosas. Hay buenas experiencias constituyentes. El tema de la papeleta en el 90, en Colombia. Sí, la constitución del 91. Es muy buen resultado. Sí. Eso lo reconoce en todo el mundo acá. Y también, cuando empezó esta convención, había un grupo de convencionales que querían cambiar el sistema político. O sea, me dé todos los derechos, ¿no? En esa parte no había problema. El problema era cómo se iban a financiar, pero bueno, por reconocer los derechos, todos para adentro. Pero quería cambiar el sistema político para hacerlo más democrático, más ágil, etc. Entonces, se propuso por alguno hacer un sistema con un semipresidencialismo y un congreso unicameral. Al mes de debate todos dijeron, pero eso no va a pasar lo mismo que el Perú. Claro. Y hay una recogida, con lo cual las experiencias también ayudan. Y quizás eso es lo mejor que tiene este proceso. Y es que Chile, con todas las convulsiones que ha tenido, busca una salida institucional, lo busca por la vía democrática, busca con más democracia y si bien aquí yo creo que desgraciadamente se malogró un proceso y habrá que sacarse las lecciones. Hay que aprender. Y las derrotas son muy pedagógicas a condición que uno quiera aprender, por supuesto. Muy bien, pues ya lo vieron, está todo muy confuso, pero Gabriel nos ha ayudado a tratar de entender todo lo que ha ocurrido y los mensajes que hay tras esta derrota aplastante este rechazo del 61% al proyecto de la Constitución, pero no al proceso constituyente. Gracias por estar en Epicentro, Gabriel, por aclarar. muchas gracias a ustedes, un cordial saludo. Y ustedes, gracias por acompañarnos de nuevo, nos vemos pronto. Bye.